Perdonar es una necesidad humana, sin embargo, es difícil, nos cuesta trabajo, porque justo debemos perdonar cuando nos lastiman, y eso es muy incómodo. ¿Pero qué pasa cuando alguien sigue y sigue incidiendo en lastimarnos? ¿Hasta dónde debemos perdonar? ¿Cuántas veces? ¿Cuál es el límite? De eso te quiero platicar. ¿Cuál es el límite? No cuando sentimos horrible, no cuando sentimos bien, porque no vamos a perdonar a alguien porque nos sentimos muy bien con él o con ella. Al contrario, el perdón es necesario, aplica, funciona justo cuando nos duele, cuando nos molesta. Entonces requerimos recurrir al perdón, y no nada más para liberar de culpa a la otra persona, sino para que nosotros sanemos emocionalmente, pues incluso podemos decidir perdonar a alguien que no está arrepentido. Pero ahí surge el gran tema. ¿Qué pasa si me la vuelven a hacer? ¿Cuántas veces debemos perdonar a una misma persona? Bueno, yo creo que esa pregunta, cuántas veces debemos perdonar, se hizo famosísima hace 21 siglos, cuando los discípulos de Jesucristo le preguntaron, Maestro, ¿cuántas veces debemos perdonar a alguien? Y su respuesta fue, hasta 70 veces 7. ¿Sí? ¿Será que 490 es el número clave? Yo entiendo que lo que quiso decir es, cuántas veces sea necesario. Y entonces viene el punto de, oye, voy a dejar que me sigan maltratando, abusando, pisoteando, etcétera. Bueno, quiero hacer una distinción que nos va a servir mucho para poder operar en esto cuando alguien reincide en lastimarnos. Una cosa es perdonar a una persona, y la otra es restaurar una relación. Son dos cosas diferentes. Hay relaciones en las que, además de perdonar al individuo, al hombre o a la mujer que me lastimó, me interesa restaurar esa relación. Tal vez es un ser muy querido, tal vez un hijo, mi padre, mi madre, mi pareja, un gran amigo, y no solo me interesa sanar emocionalmente recurriendo al perdón. También quiero restaurar o intentar recuperar un buen estado en esa relación. Pero, ¿qué sucede cuando hay reincidencias y reincidencias y reincidencias? Lo que yo te sugiero es que establezcas límites. Seguramente hay personas con las que desde la primera vez no te interesa restaurar la relación. Un socio que te hizo un fraude, bueno, necesito perdonarle. No estoy hablando de términos legales, estoy hablando de situación emocional. Le voy a perdonar para yo quedar libre de rencor, de amargura, que dañe mi vida independientemente de lo que la otra persona hizo. El perdón trae sanidad a mí, no al otro necesariamente. Pero no me interesa restaurar esa relación. No voy a volver a asociarme con esta persona. Por supuesto que no. ¿Sí? Por eso te decía que hay relaciones que además de perdonar, quiero restaurar. Pero hay otras que además de perdonar, o que bueno, voy a perdonarlas, pero no me interesa restaurar la relación. Cuando es un ser muy querido, cercano, el que está reincidiendo y me daña nuevamente, mi sugerencia es que además de perdonar, intentes restaurar la relación, pero establece límites. Esto quiere decir que vas a dar una nueva oportunidad a la relación, pero tampoco vas a permitir que estén abusando, que te estén engañando. Y si tú ves que la otra persona reacciona positivamente después de tu perdón, obviamente hay que hablar la situación, dejar en claro que vas a dar una nueva oportunidad, pero que tienes expectativa de que las cosas cambien. Mi sugerencia es que no vas a necesitar siempre decirle cuál es tu límite. Ese límite se lo pone cada quien. Y yo no te voy a decir cuál es el límite que vas a establecer. Pues cada persona somos diferentes. Además, yo no sé cuál es el nivel de importancia de la relación que deseas restaurar con límites. Y si la persona, la que te dañó, va reaccionando correctamente, modifica su conducta, actúa de una mejor manera, tú puedes ir recorriendo el límite con la esperanza de que haya una restauración total. Pero si se llega a ese límite, tal vez es una relación que no vas a restaurar o a la que le vas a meter más distancia. Todo va a depender de demasiados factores. ¿Quién es esa persona? ¿Es un hijo? ¿Es una hija? ¿Es tu pareja? ¿Sí? Tal vez hay situaciones en amistades que dices, bueno, se restauró un poco, pero le voy a meter distancia. Sin embargo, eso no es recomendable meter distancia a la relación con tu esposa, con tu esposo. ¿Sí? Porque esa es una relación de convivencia diaria. Bueno, eso es lo que yo te quería compartir hoy. Espero que tomes tiempo para reflexionar. Perdona a las personas aunque te haya dolido mucho, pues tú vas a ser quien mayor beneficiado salga del perdón. Y en cuanto a la restauración, establece límites. Y recuerda, hay relaciones que vamos a restaurar y otras que no. Bueno, te invito a que des clic a la campanita para que te enteres cuando subo otros videos. Te suscribas a mi canal y te espero aquí nuevamente. Revisa todos los videos que tengo porque aquí hablo casi de todo. ¡Gracias!